... Esta tarde se registró una persecución policiaca sobre la avenida José López Portillo hacia avenida Laquín, llegando hasta Tierra Maya donde hubo múltiples disparos un policía resultó con una herida de bala en la pierna y de acuerdo con datos extraoficiales hay dos detenidos Esta persecución se prolongó hasta las inmediaciones de la región 103 y fue en la manzana 84 de la región 102 donde los sospechosos fueron detenidos Hay que mencionar que estos sujetos en el intercambio de balas también resultaron lesionados por lo que recibieron atención médica Por otro lado, la Secretaría de Seguridad Pública activa los protocolos de seguridad ante el reporte del presunto hallazgo de varios restos humanos en distintos puntos en coordinación con la Policía Municipal de Benito Juárez y la Fiscalía General del Estado la Fiscalía General del Estado Gracias por ver el video.